Hola personitas del mundo. En un video anterior del canal les compartí un anuncio de los testigos de Jehová sobre unos cambios en sus políticas para ser menos severos con los pecadores. Cambiaron de dos formas. Primero, van a procurar reunirse con los menores de edad para prevenir que tengan que llegar a la expulsión. Y número dos, permitiendo que se les dirija la palabra a los expulsados cuando la regla era que no se les podía hablar para nada, ni siquiera un hola. Estamos hablando de la exigente regla de ignorar por completo a cualquiera que haya sido un miembro y que por decisión propia o en contra de su voluntad ya no lo sea. Los que fuimos miembros sabemos que esto no es una sugerencia, nunca fue una sugerencia. Por décadas los miembros han recibido a través de discursos y libros y revistas y videos la instrucción de tratar a los ex miembros como si estuvieran muertos. De hecho, de no seguir esta regla tú mismo podías terminar expulsado. Entonces no, nunca fue una sugerencia, no había de otra, siempre fue coerción. Aunque a ellos les gusta llamarlo una medida de amor. En una atalaya del 2013 declararon No busque excusas para mantenerse en contacto con un expulsado. Por ejemplo, mediante correo electrónico, teléfono o mensajes de texto. Y también, lo que su hijo necesita ver es que sus padres apoyen a Dios por encima de todo, incluidos los lazos de esa. Mientras me preparaba para este video me pregunté ¿Desde cuándo tienen esta severa regla los testigos de Jehová? Estuve indagando y encontré escaneos de una revista atalaya de 1952 que declara que en el antiguo Israel a los hijos que rechazaban a Dios había que apedrearlos. Pero como ya no podemos hacer eso, si tu hijo mayor de edad es expulsado, puedes cortar tu relación con él porque como su relación espiritual ya fue cortada, la física debe serlo también. Entonces, aunque no sé exactamente cuándo empezaron los testigos de Jehová a expulsar a sus miembros desde la creación de su religión en 1870, sabemos que esta regla lleva al menos siete décadas en pie. Y esta regla que solo ha parecido endurecerse con el paso de los años, de pronto se está viendo más blanca. ¿Qué pasó para que en marzo de este año incorporaran tal cambio? El cuerpo gobernante decidió alterarla de tal modo que pudiera dar la impresión, sobre todo a miembros, a personas que no son miembros activos, que están cambiando de que esto sea un requisito y que sea una sugerencia, una decisión personal de cada individuo. Pero el cuerpo gobernante ha decidido que los publicadores, según su conciencia entrenada por la Biblia, pueden decidir si saludarán. Hagan nota mental de eso mientras nos adentramos a los hechos ocurridos dos años atrás, en Oslo, Noruega. Imaginen a un representante de los testigos de Jehová, vestido de traje y corbata como siempre, llenando un papeleo convencional. Una solicitud que han hecho por los últimos 30 años de forma anual, sin embargo, y para su sorpresa, la respuesta que recibe es una negativa. El gobierno de Noruega les ha notificado que no, no va a otorgarles este año apoyo económico a los testigos de Jehová. ¿Cómo? ¿Dinero? ¿Dinero del gobierno para los testigos? Así es. En Noruega, el gobierno le da dinero a las organizaciones religiosas y humanistas que están registradas a nivel nacional. Ah, se me hace muy curioso que hagan esto, pero una parte de los impuestos que paga cada ciudadano del país es para dar soporte a las más de 700 religiones en Noruega. Para registrarse basta con tener 50 miembros y entre más miembros tienen, más fondos reciben. Pero tienen que llenar una solicitud cada año y estipulan que no califican para estas subvenciones cualquier grupo que no respete la libertad religiosa. La organización de los testigos de Jehová llevaba ya 30 años. registrada y recolectando dinero del gobierno de Noruega anualmente. De acuerdo a un reporte del 2022, el gobierno de Noruega otorgó 95.8 millones de dólares a las religiones registradas en su país. La única religión que rechazó recibir subsidio alguno fue la iglesia de los mormones. Los testigos de Jehová estaban recibiendo 1.5 millones de dólares cada año. lo que quieran. Pero entonces tienen 16 millones de dólares más a año para administrar este trabajo. ¿Y qué pasó? Pues resulta que en algún punto el gobierno de Noruega recibió unas cartas. Estas cartas estaban exponiendo las prácticas de la organización que atentan contra la dignidad de niños y adultos. Solo uno de los autores de esa carta es mencionado por nombre. Rolf Fudulli. Un profesor emérito de la Universidad de Oslo. Autor del libro Mi amada religión y el cuerpo gobernante. Fudulli fue anciano testigo de Jehová por 56 años. Incluso llegando a ser superintendente de circuito. No. Incluso llegando a ser superintendente de distrito. Tras la publicación de su libro donde declara su amor por su religión y sus críticas al cuerpo gobernante. ¿Qué creen que pasó? Sí. Fue expulsado por apostasía. Su libro por cierto está disponible en la descripción. Solo estoy poniendo el link. Está en inglés. De forma gratuita. Y chéquense esto. Aquí hay un documento muy formal. muy legal del gobierno de Noruega. Lo traduje al español usando el traductor de documentos de Google. Y entraron al fondo con la investigación. Se tomaron la tarea de revisar la literatura y los videos de la organización. Tienen referencias de todo. Extractos de libros organizados. Del libro Manténganse en el amor de Dios. Y dijeron Miren los testigos nos están diciendo que esa regla se aplica cuando una persona rompe las normas morales de la Biblia. Y entonces ellos se mantienen alejados de esa persona. Pero convenientemente excluyeron el hecho de que si una persona quiere irse voluntariamente de la religión será tratado de la misma forma. El gobierno de Noruega también tomó nota del hecho de que si un menor de edad, un niño, es expulsado, no puede convivir de forma normal, regular y sana con sus amigos o su familia que no viva en su misma casa. Porque los testigos dicen Si el expulsado es menor de edad y vive en tu casa, pues puedes continuar criándolo porque es tu responsabilidad como padre. Pero aquellos que no viven en la casa tienen que mantener la distancia y apegarse a las reglas de la expulsión, aunque sea un niño. Así que el gobierno de Noruega declaró Consideramos el aislamiento social como una forma de castigo contra el niño. Creemos que esto es una violación de los derechos de los niños según el artículo 6 de la Ley de Comunidades Religiosas. Y más adelante, en otro párrafo, Si la comunidad religiosa sistemática, persistente o intencionalmente cometió, incitó o apoyó las violaciones mencionadas en el artículo 6 primer párrafo de la Ley de Comunidades Religiosas, la concesión será, no obstante, denegada en su totalidad. Y en efecto, los que hemos sido miembros sabemos que sí, en todas las anteriores, el ostracismo a los expulsados es sistemático, persistente e intencional. Como la ley declara que queda a cargo de la autoridad estatal aceptar o rechazar las subvenciones económicas que se otorgan cada año. Ese año, a principios del 2021, el gobernador de Oslo, tras recibir esas cartas, dijo, pues, entonces no. Solo no. No aceptó tu solicitud para recibir fondos. Posteriormente, el Ministerio de la Infancia y la Familia pidió una investigación más a fondo. Pasa básicamente todo un año. Los testigos de Jehová tienen la oportunidad de defenderse. En una carta de noviembre del 2021, argumentan que su práctica de expulsar miembros es protegida por el derecho de la libertad de religión. Nuestra religión, esta es una creencia religiosa que tenemos y tenemos derecho a practicar nuestra religión. Entonces, la conclusión de acuerdo a este documento que el administrador estatal publicó en el 2022 es que sí, los testigos de Jehová pueden tener sus propias reglas religiosas. Pero no les vamos a recompensar con los fondos del Estado. En octubre del mismo año, estamos hablando del 2022, el gobernador dijo en un comunicado de prensa que a menos de que los testigos de Jehová rectificaran las condiciones que llevaron al rechazo de los subsidios estatales, perderían su registro como comunidad religiosa. Y en diciembre, eso sucedió. Los testigos de Jehová proceden a demandar a la entidad gubernamental de Noruega y solicitan la remuneración de los fondos que les fue negados el año anterior. Ya dos años seguidos estaban pidiendo más de 3 millones de dólares. Al mismo tiempo, publicaron este video en su sitio web. Recientemente, el gobierno de Noruega decidió que los testigos de Jehová ya no van a recibir ciertas concesiones que reciben otras religiones de ese país. Nos quedamos en shock cuando recibimos una notificación del gobierno de Noruega en la que nos amenazaban con quitarnos el reconocimiento legal como religión. A nosotros nos retiraron las ayudas, mientras que más de 700 grupos religiosos de este país las siguen recibiendo por parte del gobierno. Esta decisión es inconstitucional y un ataque sin precedentes a la libertad religiosa en Noruega. El gobierno de Noruega ha amenazado con quitarles a los testigos el reconocimiento legal por nuestras creencias y normas bíblicas relacionadas con la expulsión. En el futuro, otros gobiernos atacarán nuestra libertad religiosa. Puede que nos presionen para que cambiemos nuestras creencias, pero eso nunca lo vamos a hacer. Este hombre, Jorgen Peterson, del Comité de la Sucursal de Escandinavia, intentó defender la práctica de la expulsión minimizando las causas por las cuales una persona puede ser expulsada. Dijo que es una consecuencia de pecados graves como el homicidio o el uso de drogas. Les recuerdo que prácticas que pueden llevar a la expulsión son leer Harry Potter, votar, celebrar tu cumpleaños, recibir o dar una donación de sangre, practicar boxeo, vender boletos de lotería, hablarle a un expulsado, ver mis videos de YouTube y asistir a una iglesia diferente. La demanda de los testigos hacia el Estado servía para prevenir que se pusiera en efecto esa resolución de rescindir su estatus como comunidad religiosa. Temporalmente su estrategia funcionó, pero en enero de este año, 2024, finalmente se fueron a corte y el 4 de marzo la tribunal del distrito de Oslo declaró que el Estado no estuvo en un error. Tras una lucha legal de dos años, la organización de los testigos de Jehová perdió la demanda. Les revocaron su estatus como comunidad religiosa, lo cual quiere decir que no pueden volver a aplicar para recibir fondos en los años entrantes tampoco. Ojo, no están prohibidos de ejercer su fe, nadie los está persiguiendo. Simplemente el gobierno de Noruega ya no estará dándoles dinero, pero obviamente los líderes de la verdad no quieren dejar de percibir ese ingreso y están muy enojados. El 28 de marzo del 2024 publicaron esto en su página web. Los testigos de Jehová de Noruega helaran una decisión inconstitucional. Curioso que tras una lucha legal de dos años intentando defender su práctica de la expulsión y finalmente perder la demanda intentarán apelar a la del tribunal de Oslo pero esta vez después de implementar ciertos cambios a su doctrina. Exacto, los cambios del 15 de marzo que analizamos anteriormente en este canal. No es necesario ignorarla por completo. O sea, me estás diciendo que por dos años gastaste todos estos recursos legales en defender la forma en que decides tratar a los expulsados. El 4 de marzo te dicen no, perdiste, no vamos a considerarte una comunidad religiosa, no puedes continuar aplicando para recibir fondos. Y el 15 de marzo anuncian en su página web que van a empezar a tratar diferente a los expulsados. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Será pura coincidencia? ¿O será que las nuevas luces de la religión verdadera a lo mejor no llegan por obra de Dios sino por lo que es conveniente para el cuerpo gobernante? Simplemente el gobierno dijo no podemos otorgarles fondos del estado si ustedes tienen esta práctica y de pronto están cambiando sus doctrinas después de al menos siete décadas. Sobres. Gracias por acompañarme en un video más personitas del mundo. Agradezco mucho su existencia y que estén aquí. Un abrazo eterno para todos ustedes. Los quiero un montón. Gracias por el apoyo que me dan todo el tiempo. No se olviden de que estoy en Instagram, TikTok, Facebook. si quieren continuar apoyándome de otras maneras pueden darle like al botón de abajo al botón de unirse o ser parte de mi comunidad de Patreon. Díganme qué más les gustaría ver déjenme sus comentarios aquí porque me gusta mucho leerlos y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!